...serranilla, una vez más mi alma procura la ayuda y el perdón que necesito. Otra vez más, señora, te visito en el angosto trono de tu altura. Mírame aquí, implorando tu ternura bajo el celeste azul, claro, infinito. Mírame aquí, acoge una vez más mi humilde rito, líbranos del error y la amargura, intercede de nuevo, serranilla ante tu Hijo por el mundo entero, ayúdanos en esta y la otra orilla. Recibe esta oración de rebelión que, aunque humilde, señora, aunque sencilla, expresa mi deseo más sincero. Aplausos